Fue cuando el duelo del general Rivas con el doctor Luis Valleberre en el cuartel de La Paloma en el cerro. Y quedamos ahí. Ellos iban a batir a duelo y nosotros ahí sin hacer nada. ¿Y vos querías la foto? Claro. Entonces aparece una ambulancia y el que yo era ya bastante conocido en el medio de todas estas cosas de la prensa. Le dije, para, para un poquito. Digo, escúchame. Digo, vas a entrar. Dice, sí, porque si hay un herido lo tengo que sacar de apuro. Digo, déjame entrar. Dice, no, no puedo. Digo, déjame. Dice, mirá, hace lo que quiera. Yo no he visto nada. Dice, abrí la puerta de atrás y metete debajo de la camilla. Y abrí la puerta de la ambulancia y me metí debajo de la camilla. Pero se me veían los pies. Visto desde el día de hoy, ¿no? Visto desde la actualidad. ¿No es casi que un guiño gracioso en tu historia que Aurelio González haya nacido en un cuartel? Digo, son esas cosas extrañas. Digo, no de, no habrá, es extraña ahora, también era extraño, era algo extraño antes. Lo que pasa es que mi padre era militar y fue destinado a Marruecos. Y en Marruecos había guerra todavía. Entonces los soldados u oficiales que tenían familia vivían dentro del cuartel. El cuartel era una fortaleza. Entonces, ahí no solamente nací yo, nació mi hermano Miguel, que es 14 meses mayor que yo, y nací yo ahí. Somos ocho hermanos, pero dos nacimos ahí dentro del cuartel. ¿Cómo era vivir en Marruecos en aquella época y cómo era o cómo es vivir en una guerra? Bueno, lo que pasa es que la guerra lo que trae es miseria y destrucción. Y entonces, claro, yo viví la guerra, digo, pero era muy chico, yo tenía cinco años. Pero hay cosas que te quedan grabadas. Por ejemplo, cuando frente a mi casa, donde yo vivía, había una trinchera con la ametralladora. Entonces, ¿pero qué pasaba? Nosotros éramos tan chicos y tan despreocupados por todo ese tema que jugábamos a la guerra. Claro. Allí, en la trinchera, jugábamos a la guerra. Porque era el ejemplo que tenían para ver. Claro, claro. Entonces, era una cosa normal de que los chicos anduésemos a los tiros, pero no a los tiros de verdad, pero jugando a la guerra. Y la ametralladora allí, los soldados allí con todas las cosas. Era normal. Lo que pasaba es que la miseria era muy grande. Tener en cuenta que todo estaba racionado, desde el pan hasta el aceite, pasando por los huevos o por cualquier otra cosa. ¿Cómo sería eso? Porque yo tengo la costumbre de ir al supermercado y hacer el surtido y llevarlo para mi casa. ¿No había supermercado? No me agarré. Lo que había era una libreta de racionamiento. Donde tú ibas a la panadería, nosotros éramos ocho. Y te daban ocho pancitos para todo el día. Así de chiquito, ¿eh? Pan negro, es más, te puedo decir que yo no conocí la harina blanca, no sabía que existía la harina blanca, hasta que tuve 12 o 14 años. ¿Y cuándo conociste los zapatos? ¿Eh? ¿Y los zapatos cuándo los conociste? Los zapatos los conocí cuando fui a hacer la mili a los 17 años. Andábamos en Alpargata siempre. Digo, claro, era una España empobrecida, la guerra civil, luego la segunda guerra mundial, que aunque España no entró, pero fue un país aislado porque fue ideológicamente un colaborador de la Alemania nazi. Sí. Entonces todo eso se sentía en todo, en escasez, en falta de libertad. Luego la dictadura de Franco, que fue muy dura. Digo, hubo un millón de muertos en la guerra, hubo decenas de miles de presos y fusilados. Entonces todas esas cosas naturalmente creo que te marcan. Digo, yo no es que él viva con ello, pero te marcan. Forma parte de tu historia de vida y define tu forma de ser. Claro, claro, claro. Yo pensaba si toda esta cercanía con tanta violencia no te hizo perderle el miedo cuando de repente estabas con una cámara de fotos y estabas en el medio de escenas de violencia en Uruguay, donde había represión o cosas así, pero un ambiente que de repente para vos era casi natural moverse, ¿o no? Sí, claro, el tema, o sea, estás tocando justamente un tema en el cual yo casi nunca hablo, pero efectivamente para mí, digo, aquello, lo que pasaba aquí en democracia, vamos a entender, no en dictadura. Antes del 73. Antes del 73, en el 68 estamos hablando y antes, donde la represión fue muy dura y las gases también. Digo, pero yo que había vivido aquello tan de cerca, o sea, que apagaban las luces de todo el pueblo porque lo iban a bombardear y demás, la aviación iba a venir a tirar bombas, digo, te criaste en un ambiente muy fuerte, de mucho terror. Entonces yo cuando un policía con un sable, con un garrote, me mataba de la risa. Digo, porque, pero la gente muchas veces me dice, pero, dice, ¿sabes cuál es la imagen que tenemos de ti? Que todos corríamos para allá y tú corrías para el otro lado, donde estaba el problema. Y claro, era parte de, también del trabajo, pero también esa cosa, yo no sé qué día que no tenía miedo, dejaba de tener. Yo, por ejemplo, le saqué al policía, José Luis Terechía, oficial de policía, le saqué una foto cuando me disparaba. Le saqué la foto. O sea, él quedó realmente más asombrado que yo. Cuando él me disparó, me apuntó y yo en vez de quedarme quieto, agarré, me tiré como si fuera un golero y le saqué la foto y él disparó. Que en definitiva, también disparaste vos. La foto está, además, existe la foto, no es una cosa, está en ese libro, está la foto de esa. Ahora, él erró el disparo, vos no. Él erró, justamente, yo alguna vez cuando hablo de este tema, digo, si a alguien le tienen que dar una medallita, no por valor, sino algo, como dándole un premio, me lo tienen que dar a mí. Tu disparo fue efectivo. Porque falló, claro. Ahora, todo esto que estamos hablando de Uruguay, dijimos que naciste en Marruecos, ¿cómo te viniste a Uruguay? ¿Te viniste medio corriendo? Bueno, no, ya te dije, yo siempre fui bastante inquieto, quizás un poco tonto, vamos a entenderlo, porque yo quería salir de toda esa cosa antinatural para que viva un ser humano, ¿no?, de escasez, de violencia. Entonces, empecé a soñar con emigrar, pero no tenía un peso. Y mi primera aventura cruzando la frontera clandestinamente fue pasar de Marruecos español a Marruecos francés, sin documentos, sin plata. Bueno, eso me costó tres años de prisión en Casablanca, tres años de prisión, y nos devolvieron para Marruecos. Entonces, ahí, yo ya tenía 18 años y me mandaron para la mili. Y cuando terminé, dije, ¿dónde voy? Y, bueno, un 29 de octubre del año 50, a ver, 52, me colé de polizón en un barco italiano llamado André Aze, con los puestos. Y llegué a Uruguay 14 días después, con pantalón, camisa y zapatos, sin familia, sin dinero. Pero acá estamos, acá estamos. Fue una aventura un poco loca, pero fue una aventura. Y, bueno, la cosa es que los primeros momentos no fueron fáciles. Me imagino. Pensaba, igual te doy un paso previo en esto que decías recién, que querías salir de esa cosa antinatural de la escasez y de la violencia extrema. Pero es como cuando eras chico, y tener la ametralladora en frente y la trinchera en frente, en un momento se volvió natural. ¿Hay un momento en el cual lo extraordinario se vuelve ordinario, se vuelve habitual? Lógico, 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 es normal, claro, claro, o sea, te acostumbras a eso, te acostumbras, lo mismo que te acostumbras, ustedes no saben, digo, yo viví, como tú dijiste, en Marruecos, donde la vestimenta, se le llaman chislaba, es una vestimenta larga, las mujeres se tapan la cara, los hombres usan la chislaba, no usaban zapatos en aquella época, usaban babuchas, es una especie de zapatilla. Y te acostumbras, lo mismo que te acostumbras, pasar, llegar a tu casa y tener una ametralladora enorme puesta allí cerca, en la puerta de tu casa. Era normal y hasta me gustaba ver la ametralladora, porque era algo muy especial. ¿Hay algo seductor en la violencia? ¿Hay algo seductor en la violencia? Porque es una demostración de potencia, el tipo que pasa con un fierro grandote y va, ¿no? Supongo que para un niño verlo debe ser como ver un héroe de acción. Claro, para un niño, como lo hace como un héroe, o sea, que es capaz de ser como un grande, como una persona mayor. Entonces, ver al soldado es el que, lógicamente, si tú tenés 10 años y el soldado ya es un hombre de 20 y tanto, y tú, el que eres un niño, quieres agarrar eso también, o sea, ser tan hombre como él. Como de repente ahora todos queremos ser Cabaño Suárez, ¿no? Es la figura popular que tenés cerca. Claro, claro, ni más ni menos. Entonces, para nosotros la figura eran esos hombres metidos en las trincheras, con un uniforme de guerra. Entonces, nosotros, no sé si te conté antes, pero nosotros jugábamos a la guerra. Sí, sí. Y esos hombres que estaban ahí cumpliendo una misión, teóricamente mandados por el Estado español. Claro, eran hombres que pertenecían al ejército. ¿Tenían algún tipo de prebenda o de beneficio con respecto al resto? Digo, porque estaban cumpliendo una misión para el Estado. Capaz que ellos tenían menos racionamiento de la comida, les llegaban más cosas o las sufrían igual que cualquiera. Bueno, las sufrían igual. O sea, yo te puedo asegurar que los cuarteles de España, y Marruecos, el hambre era permanente, la comida escasa, muy escasa. De tal manera que hubo un porcentaje enorme, enorme, quizás decenas de miles o millones de tuberculosos por la falta de comida. O sea, a mí me contaba una vez una compañera que trabajó en el galpón, que ella cuando llegó acá y vio las barras de pan blanco, dice que se abrazó a las barras de pan blanco. Y yo, fíjate tú, qué cosa tan... Y yo la entendí, quizás, si tú lo cuentas a otro, dice, sin embargo, esas mujeres que nunca había visto eso, cuando las vio, las abrazó. ¿Había café? No, ni se conocía. Te pido permiso para tomar uno y después seguimos conversando. Dale. 14 de noviembre de 1952, llega un polizón al puerto de Montevideo. Es verdad. ¿Y le tocaba festejar su cumpleaños solo? ¿Te cuento algo? Dale. En mi época y en Marruecos, por todos los problemas que hubo, no se celebraba los cumpleaños. No existía. Cumpleaños era un día más. Todavía me pasa eso, de que mi cumpleaños... ¿Pasa? Sí, es la familia la que me obliga, pero... Por lo tanto, no era... Eso no era un drama. ¿No fue una angustia? No era, no era. ¿Cómo resolvés, cuando llegás a un país donde no conoces a nadie, dónde acostarte a dormir? Es difícil, es complicado. Por eso siento en el alma toda esta gente que está llegando de Venezuela o de Cuba o de la República Dominicana, que llegan con una mano atrás y otra delante. ¿Cómo encontrar dónde vivir, un trabajo, relacionarte? Lo mío no fue difícil, porque encontré ese lugar que se llamaba Casa de España. Digo, pero no es fácil porque llegás con lo puesto. De polizón no se sube con la valija, se sube con lo puesto y se baja con lo puesto. Y sin un peso en el bolsillo. Así que comer también tiene que haber sido una odisea, por más que ya estabas acostumbrado al hambre. Sí, sí. Comer también era un problema, era un problema. Iba a la feria y agarraba los desechos. Y trabajar, empezaste a trabajar en lo que hubiera, pero en algún momento te cruzaste con un hombre que te enseñó a sacar fotos. Efectivamente. Lucio Navarro era fotógrafo. Yo le di, o sea, cuando él precisó que se había dado el sembual, le di techo y comida. Y él estaba tan agradecido que me quería pagar enseñándome el oficio. Y me lo enseñó. Y ahí, primero empecé a sacar fotos, como saca todos los fotógrafos. En un bar, los tasimetristas. Y luego un tal, Luciano Weinberger, me vino a buscar, que era periodista del diario Justicia. Diario que ustedes no conocen. Me vino a plantear de que precisaba un fotógrafo que se había enterado en Casa de España de que yo tenía una máquina y sacaba fotos. Y yo le dije, no, yo para diario no. Dice, pero es que no tenemos a nadie. Dice, no va a servir. Y bueno, total que acepté. La única condición que puse, yo estaba trabajando en ese momento en la construcción. La única condición que puse que era después de las 5 de la tarde, cuando yo terminara de trabajar. O sea que ya tenías dos empleos. Sí. No, porque ese otro no pagaba, era solidaridad. Ah, bien. Era ideológico. Exactamente. Bueno, y ahí vi, como le pasa a toda persona que trabaja en un diario, puedes comer al lado de un rey o de un presidente, o ir a los lugares más, por ejemplo, cuando yo iba a Bella Unión y meterte en el cañaveral y ver las aripucas y ver cómo vive la gente. Digo, de los lugares más ricos a los más pobres, pues tienes que trabajar en un diario. Digo, y eso, digo, me pasó a mí. Digo, por lo tanto, no sé cómo decirte, pero empecé a trabajar y empecé a ver, digo, esa otra realidad. Cuando yo iba allá por el Bajo Valencia, Casabó era, se llamaba Bajo Valencia, y le hacíamos reportaje a hombres que trabajaban en la construcción, que vivían en el rancho de Lata, donde no tenían ni baño, y venían de trabajar en pocitos. O sea que descubriste que acá también podía haber miseria, tal vez no tanto como la que habías vivido tú, pero que también había. Había, había, había. Es más, las condiciones de, en los barrios humildes de Montevideo, donde el transporte deficitario, las viviendas inadecuadas, el salario escaso, gente como, hasta hoy día tenemos en Uruguay, gente que vive, digo, en condiciones, digo, los asentamientos no son viviendas de primer nivel, vamos a entenderlo. En aquel tiempo eran cantegriles, de chapa y cartón, y ahí vivían gente que hacían edificios, que hacían palacios. Y entonces eso fue lo que me llevó a mí a decir, pero esto no es posible, hay que cambiarlo. ¿Cómo es posible alguien que trabaja haciendo cosas tan bonitas, luego cuando termina su trabajo, viene a refugiarse en un lugar como este? Y ahí tu fotografía se transforma en una fotografía, no quiero decir militante, una fotografía con conciencia social. Exactamente. Exactamente. A mí lo que me atrapó fue eso, justamente, porque empecé a trabajar, o sea, a sacar fotos para justicia, ni fu ni fa. No, pero luego cuando empecé a ver esa otra realidad, o sea, dije, esto tiene sentido. Trabajar para un diario tiene sentido. Y en un diario como el que yo trabajé, primero Justicia y luego El Popular, porque reflejábamos lo que era, o sea, el trabajador de aquel tiempo, digo, donde la vida del trabajador nunca ha sido fácil, digo, siempre ha sido complicada, pero te quiero decir que eso a mí me llevó a ver esa realidad y entonces yo quería con la fotografía reflejar lo que realmente, digo, existía también. Ahora, decidís mostrar la vida del que trabajo, ahí haces un uso de una opción. Después empieza todo un momento de convulsión social, de eso que hablábamos hoy, de la represión y todo lo demás, y ahí también elegís, te decían que corrías al revés de como corría todo el mundo, pero vos elegís pararte del lado de enfrente, tú te parás del lugar hacia donde venían los palos, no atrás del que los pegaba. Exactamente. Ahí también hay una toma de decisión. Claro, claro. Digo, ¿qué pasaba? Yo creo que al, a mí me ocurría eso por lo menos, si ocurría un hecho X, un hecho complicado, estamos hablando, donde te podías jugar, yo tengo estas manos fracturadas a blazo, la lucha por el presupuesto universitario. Tengo una vértebra quebrada, de un garrotazo allá en el aeropuerto. Cuando se rompió relaciones con Cuba. Digo, pero yo si no sacaba el hecho, me sentía como avergonzado. Debe ser como el futbolista, si tiene que hacer el gol y lo erra, o no es capaz de hacerlo. Bueno, a mí yo estaba por complicada que fuera la foto, porque había muchas fotos complicadas. Si no la sacaba, no sé, me sentía mal, muy mal. Lo más curioso o lo más divertido que hiciste fue meterte dentro de una ambulancia para tentar entrar a un cuartel. ¿Cómo sabes eso? Bueno, porque averigué un poquito. Pero hiciste algo así, ¿te disfrazaste de enfermo o de enfermero? No, no, pero a ver, no, fue cuando el duelo del general Rivas con el doctor Luis Valleberre, en el cuartel de La Paloma en el cerro. Entonces iban a batir a duelo, a basasable. Y estaba ahí toda la prensa. No sabíamos dónde iba a ser el duelo. Y yo estuve persiguiendo donde vivía el general Rivas. Lo estuve observando, creo que durante 48 horas, para cuando saliera, perseguirlo. ¿Cómo es eso? ¿Fuiste al frente de la casa y te sentaste a esperar? Bueno, sí, él vivía, creo que por el, si no recuerdo mal, por donde estuvo el Cinecensa en alguna vez, bueno, creo que él vivía en uno de sus apartamentos. Y yo en la varela de enfrente, estuve día y noche esperándolo, a ver a dónde iba, porque no sabíamos dónde iba a ser. Bueno, cuando salió el auto, este va al duelo. Y entonces lo seguí, en el auto lo seguí, y llegamos al cuartel de La Paloma. Y allí, lo único que dejaron pasar fue a él. Y no sé Luis Valle por dónde vino, pero habrá venido por otro lado. Y quedamos ahí. Ellos iban a batir a duelo y nosotros ahí, sin hacer nada. ¿Y vos querías la foto? Claro, entonces aparece una ambulancia. Y el que, yo era ya bastante conocido en el medio de todas estas cosas de la prensa. Y el que manejaba la prensa me saludó y dice, ¿cómo andás? Y yo dije, esta es la mía. Amigo. Y yo le dije, para, para un poquito. Digo, escúchame. Digo, ¿vas a entrar? Dice, sí, porque si hay un herido lo tengo que sacar de apuro. Digo, déjame entrar. Dice, no, no puedo. Digo, déjame. Dice, mira, hace lo que quiera. Yo no he visto nada. Dice, abrí la puerta de atrás y métete debajo de la camilla. Dice, abrí la puerta de la ambulancia y me metí debajo de la camilla. Digo, porque, o sea, saqué toda esa cosa que hubo ahí. Quizás otro no haya sacado, yo no la pude sacar. Porque me quise hacer el vivo y me metí en la ambulancia. Hice lo que pude. Imagínate si yo desde la ambulancia hubiese sacado ese duelo. Creo que hubiese sido un genio. Totalmente. Pensaba que en esos años era como que había un enemigo muy claro. O se combatía, parecía todo muy binario, ¿no? Como que había una cosa que era muy mala y otra que era muy buena. No sé, ¿cómo lo ves ahora? ¿Sigue habiendo un malo malo? ¿O el enemigo ha ido mutando en sus formas y se ha camuflado en muchos lugares distintos? Mira, te voy a decir lo siguiente. El Uruguay, el mundo ha cambiado. El Uruguay ha cambiado también. Vamos a dejar ideologías aparte. Yo, los momentos que estamos viviendo ahora en Uruguay, yo diría que serían los momentos del Uruguay del 55, 56, 57. O sea, bonanza. Quiero decir, desde el punto de vista político y social. Digo, luego se fue deteriorando. ¿Qué pasó? En Uruguay empezó, o sea, terminó la guerra de Corea, las exportaciones. Digo, Uruguay empezó, el peso uruguayo se vino abajo. O sea, la carestía, yo me acuerdo una vez que por un vintén se hizo todo un conflicto. Un vintén era un centavo. El plebiscito del vintén para que no aumentaran el ómnibus. Para no más, sí. O cuando subió el pan, no sé si un peso, también todo un problema. A cuando se fue deteriorando y el peso oro desapareció y la crisis se golpeó de una manera tremenda. Se abrieron las puertas en épocas de cuando Nardones y demás, las puertas a lo que quisiera entrar. A aquellas fábricas de la calle Veracierto, que empleaban a decenas de miles, no solamente los que empleaban, sino lo otro que también trae, los servicios. O sea, la gente que vende comida para los trabajadores, empezó a desaparecer y los uruguayos empezaron a sentir que se quedaban sin trabajo. Y las familias empezaron a marcharse hacia lo más cercano, que era la Argentina, por decenas de miles que todavía están allí. Que ya nacieron hijos que son argentinos. Otros ya habrán fallecido, me imagino. También. Digo, pero ese fue aquel uruguay complicado, se complicó. Y ese uruguay complicado trajo el golpe de estado en el 73, donde yo lo viví muy de cerca, porque yo seguía trabajando en el diario. Es más, en ese libro que está ahí, una historia de imágenes, viene la foto, por ejemplo, de la última sesión en el parlamento cuando el golpe de estado. Fui el único fotógrafo que estuvo ahí dentro, el único. No sé la causa. Lo que pasa es que uno adquiere mucho oficio. O sea, sabes lo que va a ocurrir. Yo hay fotos que hay sacadas ahí, que me imaginé que iban a pasar y pasaba. Y pasaba. Y cuando lo del golpe, yo dije, esta puede ser la última noche, que hay una sesión, todavía en democracia, pero efectivamente fue así. Y saqué la foto. Y cuando salí, estábamos rodeados por tanques y soldados vestidos a guerra, con fusiles de asalto. Bueno, y eso había que sacar esa foto. Pero yo había sacado la foto de dentro. Y era noche y me regalaba porque perdía todo. O sea, sabía que no podía sacarla. Pero me ingenié para quedarme por Villa Muñoz y cuando amanecía, tomando todo tipo de precauciones, saqué la foto del tanque frente a la puerta, soldados, cuerpo a tierra, los gritos de los oficiales dando voces de mando, cuerpo a tierra. Y bueno, todo eso lo viví de cerca. Y tan de cerca que ya había estado en el año 64, cuando se dio el golpe de estado en Brasil, cuando gobernaba Yoagular, hubo una reunión de la central de trabajadores, no era la CNT, ni el PICNT, era la CTU, eran algunos gremios. Y Héctor Rodríguez planteó que si en Uruguay hubiese un golpe de estado, había que ocupar las fábricas y lugares donde uno trabajaba. Eso en el 64. Yo cuando salí del palacio, esa madre de Dios, saqué las fotos del palacio rodeado por tanques y soldados. Y me fui para el diario pensando si aquello del 64 se iba a tener en cuenta. Y te fuiste a las ocupaciones después. Y se tuvo en cuenta. Para mí fue un placer la charla. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor. Para mí, de verdad. Sé que ha sido muy extenso todo esto, pero agradezco de verdad que me lo hayan invitado. Ah, yo siento que nos quedamos cortos, que era para hablar un ratazo más. Habrá otra por favor. Gracias, Aurelio. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.